¡Suscríbete al canal! Aquí, Glorfindel y Gloin tendrán que enfrentarse a su primer desafío, la batalla por el paso. El ataque sobre Rivendell ha venido de más al norte, pero antes de poder perseguir al mal hasta su fuente, tenemos que despejar de invasores trasgos el paso elevado. El paso elevado es un lugar peligroso. Deberíamos construir una base antes de seguir avanzando. Continuamos. Tenemos que construir un mayo. Tenemos que reunir nuestras fuerzas. Hace tiempo que no lo he traído delante de Dios, he pedido disculpas, pero es porque este juego siempre me ha dado muchos problemas, por lo general, como podéis ver en el anterior episodio. Y por lo general, siempre me veo forzado a... Puede que crasee. Y va a crasear. Bueno, va a crasear, por desgracia. Así que vamos a ver qué tal rinde. Si veis el vídeo es que salió dentro del hospedado. Si no, pues bueno. ¿Qué se le va a hacer? ¿No? ¿Qué se le va a hacer? ¿No queda otra? Empezamos aquí en el segundo mapa de la campaña del bien del señor Sanillo rotado por la Tierra Media 2. Básicamente. Y vamos a ir haciendo cositas ya. Seré vuestro día. Vamos a coger esto. Uy, perdón. Vamos a coger un poder... Este mismo, ya está. Tampoco me voy a complicar. Y básicamente quisiera explicar, pero lo que pasa es que tras estar mucho tiempo intentando grabar algo de este mod, pues... Medio se me ha quitado la gana. Así que... Si veo que va... Si consigo que vaya bien... Ahí, ahí. Sí, sí, sí. Vale. Vamos a construir un par de cositas para que estén tranquilos esta chusma. Vamos a construir un par de torres también. Para que estén tranquilos y relajados. Vamos a construir aquí uno de estos para que lo veáis. La torre aquí, otra aquí. Básicamente estamos manejando la fasión de Rivendell. No sé si lo he mostrado todavía en el canal, pero ya lo haré más adelante. Y os explicaré las mecánicas de dicha fasión, básicamente. Ahora, como estamos jugando con la campaña del bien de la batalla por la tierra media 2 con el mod. Pues vamos a tener un popurrí un poco de unidades. O de fasiones. Porque vamos a saltar de una en otra. Porque en el juego base jugabas con los elfos y después con los enanos. Y aquí va a ser un poco lo mismo. Solo que como los elfos están más divididos. Es decir, porque aquí son elfos de Rivendell. Y los del juego base son una combinación de todos los elfos de la tierra media, me refiero. Porque aquí no están los elfos del bosque negro, por ejemplo. Que están divididos también. Y por lo general tampoco tenemos todavía los enanos, que además son tres tipos de enanos. Ya lo traeré, si no lo he traído todavía, un vídeo de explicando las fasiones de los enanos en el mod. Y por ahora vamos a sacar caballos. Y vamos a seguir grabando porque puede pasar cualquier cosa. Puede. Y va a pasar cualquier cosa. Así que seguí más pesado en cuanto a contenido. A ver, según me acuerdo. Esto es la Q. La E para seleccionar la misma unidad. Es decir, el mismo tipo de unidad. La Q es para seleccionar todas las unidades que tengas de batalla. Y ahora vamos a continuar. Básicamente. Se llama Grofiend y a Gloria, aunque no estén en el mismo nivel, porque tuve que resetear un poco también. Y también he comentado que si estáis oyendo muy bajo el audio de las voces y todo en general, es porque... Lo siento, pero me veo forzado porque YouTube es especialito, sobre todo con las temáticas del Señor de los Anillos. Porque algunos listillos han cogido los derechos, en YouTube, en el mismo YouTube. Dice que algunos usuarios tienen los derechos del Señor de los Anillos, en cuanto a música o... Cinemáticos, de las películas y tal. Y lo gracioso es que no son ellos los que tienen los derechos. Lo que pasa es que YouTube, los de YouTube no lo van a revisar. Porque si no sería demasiado trabajo para ellos, al parecer. Así que básicamente vamos a tener que aguantarnos, por desgracia, a eso. Y jodernos. Porque si no, pueden meterme... YouTube igualmente, le da igual quién eres. Te va a meter un strike. Te puede meter strike por sacar contenido de los Señor de los Anillos. Sin permisos ni nada. Así que, aunque no los tengan, los que lo están reclamando. Y no quiero que me baneen el canal, básicamente. Así que es un pequeño sacrificio, un pequeño gran sacrificio, básicamente, por traeros contenido del Señor de los Anillos. Porque fui de cuenta que así no conseguí de nada con ellos, porque siempre va a saltar un copyright. Y no quiero que me baneen, por eso mismo. Así que, en ese sentido, voy a ir probando a bajar mucho más los audios de fondo. Y si veo que aún así persiste y me siguen avisando de que me pueden meter un strike, o básicamente el mensaje de que más infracciones me puedan, básicamente, suponer en algo más serio, pues voy a tener que tomar medidas drásticas de quitar la música de fondo. Y en algunas cinemáticas, pues... Si afecta... O no, y en algunas sesiones del juego, si afecta, pues voy a tener que quitarlo. Joder, joder, joder. ¿Y esta invasión? Me cago en... Vaya invasión. Acabad con ellos. ¡Perdíos los caballos, si! ¡Lucha! ¡Hasta el final! Los guanos de los falsillos de los elfos de Rivendell es que son muy duros. Son muy pocas unidades, pero son dudísimos. ¡Y si termina tu policía! ¡Corre, Glorfite! ¡Que te matan, cabrón! ¡Tenemos que reunir nuestras fuerzas! Que, por cierto, podemos mejorarlas, si compramos esto, disparan dos flechas en vez de una. Lo cual nos viene bien, sobre todo porque la pasión... Como veis, en el acertamiento solo tenemos tres torres, porque decidí poner esta, pero está muy bien para defender, porque da modificaciones a las unidades. Un 25%, por cierto, más de daño y armadura. Y además, esa pasiva, es decir, esta modificación se sostiene durante 20 segundos. Si las unidades salen del rango, de este rango que tiene la armadura, encima tendrán la modificación. A ver, pero podéis ver aquí, están dodados, veis, tienen una duda dodada. Si salimos, a ver, los sostienen, a pesar de que hayan salido del rango, unos 20 segundos. Después de los 20 segundos, se les va ahí, básicamente. A ver, si es verdad. Bueno, son 20 segundos, son bastantes, la verdad. ¿Están en el rango todavía? No me da lo que veo. Por cierto, estoy viendo... Los caballos no mucho, pero ahora se les fue, pero mirad las unidades, están guapas, eh. Obviamente está todo basado, casi todo, en las películas, así que... Igual que los trascos... Y las unidades generadas, de las mismas. Vamos a guardar otra vez, por si acaso, porque puede llegar a grasear muchísimo más de lo que debería. Sosteniéndose. Aunque no quiero decirlo mucho en voz alta. Por la suerte que pueda yo tener. Vamos a seguir siendo caballos, porque básicamente es lo que no tenemos. El resto de las unidades no pasa nada. Estos no pueden subirse, porque no tenemos todavía todo lo que debería tener la pasión. Básicamente la misión es esta. Destruir la base esta. Esto es del juego base, así que no os preocupéis. Es igualito. Lo único que cambia es, quizás, las unidades y cosas. Y cosillas. Este hechizo, la verdad, es que simplemente es como el viento de Asma. Pero en vez de atraer, empuja. Ya está. Aquí se defunda tu corrupción. Hay mucho más. Vamos a pillar esto. Uy, pero... Al revés. Que es como un cuerno típico, que te aumenta el daño y resistencia al miedo a las unidades. ¡Los gigantes nos atacan desde arriba! ¡Siervos del enemigo! Ya los veo. Los cabrones estos. Hay que detener a la sombra. ¡Proteged los edificios! ¿Qué edificios? ¿Dónde? Ah, qué susto. A ver. Está difícil... Mantener esto. Nos están dando bastante dudo, la verdad que decirlo. Pero claro, los elfos son así. Literalmente no... Los arqueos que se vayan más para allá, porque a lo mejor el mierda del gigante tiene rango. Esta unidad de elfos, básicamente, los Blade Masters, lo bueno que tienen es que hacen daño de área, un pequeño daño en área. Tanquean bastante bien, para hacer lo que son, pero no tienen tanta bonificación contra unidades específicas, por ejemplo, los Epachines son buenos contra Arquedos, los Lanceros son buenos contra Arquedos, estos son un punto medio porque son buenos contra Infantería o contra la Caballería, siempre y cuando esté agrupada. Por cierto, vamos a esperar aquí para que se vayan cuidando. Esto es lo bueno de la facción de los elfos, que se van cuidando ellos mismos, por eso no tenemos hechizos de cuidación. Porque a cierto rango, cuando suben de Veteranía, ellos mismos se van cuidando, poquito a poco. Por ejemplo, si no tienen Veteranía, pues no. Pero si tienen Veteranía, van subiendo la vida poco a poco. Además, estos son Arqueos de Lindor, que tienen la pasiva de que dan 25 más de velocidad a los Arqueos cercanos y Armadura también, contra Flecha, obviamente, a todas las Infanterías, que son estos. Y además de que son muy potentes, como Arquedos son muy potentes, mira esos 3.800 de vida que tienen. Obviamente, tienen flechas, tienen todo mejorado, flechas y tal. Ahora vamos por aquí. Nuestro objetivo es llegar aquí y destruir todo esto, como en el juego base. Pero vamos a hacer más caballos, porque es lo que no tenemos, básicamente. Y aunque al principio vamos a estar sufriendo, la facción de Rivendell no es tan complicada, básicamente. No lo es. Que facilita, porque tienes unidades, vamos a seguir guardando, por cierto. Tienes unidades muy de élite, muy, muy de élite. Regimiento. Por ejemplo, una solo de Blade Buster ya cuesta 90. Los Arqueos solo ya son 120. Y 90 la Infantería, mientras que los... La mayoría de las facciones del mod, pues son entre 60, quizá 80. Tanto los Arqueos como los... Como los espadachines. Bueno, tanto los Arqueos como la Infantería. Los caballos sí suelen ser ya 120 o un poco más. Un poco menos. Vamos a poner esto aquí. Esto simplemente es un hechizo para... Para joder, pero un poco más. Aquí llegan más caballos. Vamos a seguir sacando caballos. Los caballos viven bien, sobre todo para limpiar. Recordad que estamos también en el Edite Mod, por lo tanto... El Edite Mod cambia el juego base. De que tienen las mecánicas de construcción de edificio. Del 1. Del juego... De la batalla por la Tierra Media 1. Por ejemplo. Que a mí es la que más me gusta. Porque la batalla por la Tierra Media 2 cambió en el sentido de que... Construyes libremente por el mapa. Lo que pasa es que a mí no me apetecía construir cosas así. Además que se cheta. Si juegas, si lo juegas muy defensivo, te chetas demasiado fuerte como para que la Tierra te ataque. Al menos aquí te obliga a que tienes que expandirte, alejarte de tu zona de confort. Y si bien tienes una fortaleza, no es tan tocha como la que tú puedes crearte por ti mismo. Aunque básicamente para mí eso son mecánicas del juego. Al fin de cuentas... Si lo cambian es porque quisieron probar a ver si era mejor esto u otro. Si estoy hablando mucho también. Suele ser porque estoy escuchando la música. Yo si la escucho. Y se escucha a veces fuerte, muy fuerte. Con ciertos temas. Y es mejor... Que esté hablando... Y bien alto. Porque si no me van a meter un strike. Recordad. Ya tenemos esto al máximo. Esto no va a mejorarse porque... No tenemos todavía desbloqueado todo lo de la fasción de Rivendell. Ya lo iremos viendo más adelante si se avanza la campaña y me dejan. Por lo pronto vamos a continuar por aquí. Está guapo, ¿eh? Miniatura. Haldir está atrapado en el Risco del Norte. Tenemos que rescatarlo. Ya tengo la miniatura. ¿Eh? Estos son otros elfos. Esto pasaba en el juego base básicamente. Tenemos que reunir a los hijos de la Haldir. Tenemos que venir aquí a ayudarles. Estas son las unidades de la otra fasción de los elfos. Lo que pasa es que no puedo acercarme ahora para allí. Nos hemos cargado al gigante. Y el pobre se... Se ha asustado al ver todo este batallón de elfos de élite. ¿Veis? Estos son otro tipo de elfos. Son los elfos de los Lodi. Básicamente. No son nuestros... Nuestros elfos más tochos. Y por cierto, como veo, porque... Claro, los mando en posición de ataque y no... Y si atacan no se mueven mucho. Tenemos que partir. Vamos a avanzar. Y cuando tenga este hechizo y estén aquí ya... Ahora, ahora. Ahora, vamos a hacer así. Haldir es otra unidad de... Bueno, es un edue de otra fasción de los elfos. Los elfos de los Lodi. O del bosque negro, como se suele decir. Básicamente... Bueno, es casi igual al que tiene el juego base. Lo único que cambia algunas cosas. Por lo pronto, vamos a continuar. Haldir es un buen luchador, lo que pasa es que no es tan potente como... Algunos que yo... Algunos que hay en el juego. Y los enanos lo que tienen es que son muy duros. Todos. Del juego base. Son dudísimos. Haldir es una flechita espantosa. Lo bueno de los elfos de los Lodi, eh. O bueno, sí, los elfos estos de... Que no son de Rivendell. Es que si bien pecan de armadura... De tener poca armadura a diferencia de estos. Y de que no tienen tanta vida, por ejemplo. Y tienen más unidades. Son rapidísimos. Y el daño está medio compensado. Y eso es lo bueno. El mod expande... Añade más facciones. Y expande las que hay. Las que ya existían. Haciéndolas más específicas para el tipo de... Bueno, haciéndolas más específicas. De lo que ya eran. Vamos a seguir adelante. ¿Veis? Los caballos son buenísimos. Como revientan las unidades que da gusto. La verdad es que sí. Y aquí hemos expandido. Y aquí ya te dice la mecánica del anillo. Con la facción de los elfos. Pero no tiene caso. Porque básicamente aquí no te va... En la campaña no te va a salir el anillo único. Eso es en el juego base. Bueno, no. Eso debe ser en las partidas normales. Así en mapas normales y tal. No se sabe que elrond o Rivendale. A no ser que lo hayan implementado. Puede ser que lo hayan implementado. Lo que pasa es que... Con Rivendale... El único que puede usar el anillo es elrond. Y elrond nunca lo va a usar para sí mismo. porque a veces un light según la historia del señor sanillo según el lo del señor sanillo el ron voy a seguir guardando por cierto por si acaso por si que sea el ron sabe de es de ser gilipollas básicamente por eso nunca si le das el anillo aquí te dice que si le das el anillo a el ron nunca lo aceptará lo hace lo que hará es sumonear el concilio de error y formada y tendrás una unidad aquí de 2 extra que se da la comunidad del anillo que es decir que están todos los personajes del de la comunidad del anillo literalmente en un mismo batallón un régimen es como un batallón de infantería pero de edu es de pudo edu es vale por aquí vamos 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 aquí está jaldis repitiendo lo de las y lo de su cinemática en el juego en las películas porque lo tiene fondo todas las dos facciones de los elfos que hay en el en el del mod las dos secundas si tienen los batallones con más un con regimiento básicamente y vamos a expandir esto por ahí están en dejar vamos allá jaldis acaba con esto con estos malditos jaldis lo bueno que tiene que como está nivel 8 ya tiene la pasiva del líder de los galatrin que simplemente recibe armadura como podéis ver la armadura que tiene en la película de las dos torres que le da un 25 más de armadura a él y a los humanos y le ofrece un 30% más de daño a los aliados cercanos básicamente no está mal no está mal es un muy buen personaje y esto vamos a seguir construyendo cosas nada da igual que salgan los gigantes tenemos los arqueos de élite literalmente con lo que me dieron al inicio de la misión ya está ya hemos ganado porque estos arqueos son muy tochos muy potentes y aquí ya tenemos para hacemos la e tenemos para construir para mejorar los caballos con armadura vamos a ir destruyendo esto tranquilamente ya estamos destruyendo todo recordad que si no sabéis si estáis jugando esta campaña y no sabéis los objetivos porque no aparece aquí porque esto es de simplemente los jugadores porque está dando a entender que es como una partida normal pues básicamente venís aquí y esto te dice el objetivo de modificación y estos son los objetivos principales se puede jugar se puede pero como son en el juego base es decir la campaña sigue siendo igual el juego base pues ya más o menos sabéis que hay que hacer si más vamos a continuar me estoy sorprendiendo me estoy sorprendiendo gratamente porque no está creceándose lo cual me alegra muchísimo porque si eso significa que por fin lo he conseguido arreglar que me ha costado un me ha costado lo que no está escrito mejor dicho pues bueno si se puede por más contenido por cierto esta habilidad de haldi simplemente que esconde a todas las unidades bueno que se esconde a sí mismo cuidado con las torres tienen arqueros y a todos los aliados que tengan cerca los de 30 segundos viene bien porque es un escala de musado básicamente después los finder tiene casi todas sus habilidades iguales y luego y más o menos cambia más o menos ya nos vienen con el resto de las unidades pero vamos a seguir guardando porque no me es porque no me quiero fiar puede pasar cualquier cosa y bueno ya sabéis si os está gustando la serie de los señores anillos y queréis ver más contenido de los señores anillos ya sabéis darle a like comentar que os está padeciendo suscribíos también para traer más contenido de los señores anillos activar la campanita de las notificaciones para que sepáis cuando subo un vídeo y en este caso especial al ser de los señores anillos y es por muy posible que que acabe banea que acabe baneando me en los vídeos pues si queréis apoyar de verdad más así que se apoyan un poquito más al canal pues podéis unidos a los miembros del canal que recibirán que como tal recibiréis unas bonificaciones por aseos miembros del mismo como insignia básicamente también previsar de vuestros comentarios sobre todo dando también la gracia directamente en los vídeos en los próximos vídeos y también para que lo sepáis si os convertís en miembros del canal podéis poner los comentarios en vuestros comentarios qué juego queréis que traiga al canal y se os tendrá muy en cuenta es decir en el sentido de que si de verdad lo queréis si lo ponéis y es algún juego que yo pueda jugar y que me guste pues básicamente lo traeré al canal por ser miembro del mismo para que lo tengáis en cuenta no lo suelo promocionar mucho pero bueno ya que en el señor de sanillo ya que del señor de sanillo no consigo nada warcraft si más o menos y de los demás también aunque es una minucia pues ya que si queréis que traiga más apoyo si queréis apoyar más al canal para que sigamos adelante con las series pues ahí lo tenéis un una pequeña ayuda extra y aquí estamos reventando literalmente a la facción de los de los tracos lo cual me hace mucha gracia bueno es que tiene sentido los tracos son débiles tienen muchos números y si van en números más unidades especiales como los troll y gigantes pues te ganan si no pues básicamente tú le follas por igual le follas por igual me duele mucho que la música de fondo no no podés escucharla bien pero porque tiene sentido porque si no me salta copyright igual si veo que que es muy pues tendré que simplemente grabar grabar el gameplay sin la música de fondo y pondré alguna música de señores anillos que no tenga copyright básicamente ya está ya está tampoco me voy a complicar al ataque ve que tienen estandarte distinto bueno bueno si murió es rápido jajajaja jajajaja jajaja se murió rapidísimo jajajaja jajajaja es que estamos chetados es que los arqueodoros es que son los arqueodoros yo sigo diciéndolo son los arqueodoros ahora están corriendo dicen nooo bueno que consigue con la habilidad de Gloin que básicamente consigue una asuda mística que le hace inmune a la magia y también hace daño en aria después Gloin También consiguen la pasiva para mejorar las unidades de asedio. Los valientes guerreros han exterminado las fuerzas de mal. ¡Hemos ganado! ¡Victoria! Cinemática. Con el ejército trasgo expulsado del paso elevado, los elfos pueden viajar a las tierras que están más allá de las montañas nubladas. Continúa la guerra contra los trasgos. ¡Pues bueno, estoy sorprendido! ¡No ha creceado! Es sorpresa, la verdad es que sí. Es muy sorprendente. Aquí tenemos los resultados y tal. Esto me la trae floja. Y nos encontramos de nuevo en el mapa de campaña. Porque si, estas campañas se juegan en la opción de la guerra del anillo. Tenéis que elegir el tipo de map, el tipo de modo de juego dentro de la guerra del anillo. Seleccionáis la campaña del bien. Y os dirá los requisitos. Que básicamente es que vosotros juguéis con Inladris. Con la facción de Inladris. Y tengáis una I a contraria de Mordor. Y ya está. Y con eso ya podéis jugar toda la campaña. Que básicamente es darle turno. Ya lo hacen solo. Y después jugáis las batallas. Resolviéndolas automáticamente si no quieres jugar otra vez ese mapa. Lo ganas y vas a seguir adelante. Pero tenéis que resolverlas manualmente para jugar esa parte de la campaña. Ya solo falta darle a E y básicamente ya ha terminado. Aquí ya lo hacen solo. No tenéis que hacer nada. Eso si, os recomiendo siempre guardar porque puede crasear. Sin más, espero que os haya encantado esta vuelta del señor del anillo. Y esperemos que no haya más problemas de los que ya tengo. Si guardáis y salís no pasa nada. Básicamente simplemente que cuando guardéis y le deis a cargar la partida os tocará eso. ¿Veis? Esto básicamente es lo que tenéis que venir cuando elegís la guerra del anillo aquí. Pues tenéis que venir aquí al escenario. Buscad el que dice la campaña del bien o la campaña del más si queréis. Después hay otras aquí. Que esta es la de la expansión del rey brujo. Y esta es otra que añadieron ellos. Que yo lo traje en su canal. En mi canal en su momento básicamente. En el que os explicaba como jugar las campañas del mod. Básicamente. Cuando vino la 4.7. Y aquí te lo explica. Simplemente que solo puedes jugar dos. Aquí. Uno. Tienes que ser tú el jugador. Tienes que jugar con la facción de Inladris. Que la eliges aquí básicamente. Ya cuando le das a escenario. Pues te la selecciona solo. Básicamente. Es decir. ¿Ves? Tú tendrías ahora que elegir lo otro. En la facción del más. El jugador juega como Mordo. Y la IA jugaría como los Lodien. En vez de como Inladris. Y en la campaña del bien. Básicamente. Tienes que elegir a. Tu Inladris. Aquí. Y una IA que sea de Mordo. Pues. La dificultad da igual. Porque. Las campañas están hechas. Están escriteadas. Da igual la dificultad que le pongas. Puede que se. Te dificulte un poco. En el sentido de que. Las unidades del enemigo. Tengan más bonificaciones de las. Que las tuyas. Y. No compensen. Si ves las estas. Después ves que tus unidades. No son tan poderosas. Básicamente. Es eso. Yo lo estoy jugando en normal. Porque. Así. Se jugaría después. En una partida normal. Con. Gente. Es decir. Con. Con otros jugadores. Para que veáis. Las estadísticas. Y que. Y para qué sirve. Cada tipo de unidad. Y cuál sería su función real. Y sin más. Espero. Después de todo esto. Que os haya. Pido disculpas. Por. Aclarar. Todas estas cosas. Pero. Básicamente. Hay que explicar mucho. Veis. Aquí. Se nota. Que estoy en el edadismo. Cambia a veces. Esto. Esto randomizado. Aunque tú. Puedes elegir. Que fondo. Quieres. Tener. Cuando estás. En el menú. Principal. Del juego. Yo lo dejo. Randomizado. Porque. Para ver. Cada uno. Este es uno de los nuevos. Y está muy chulo. Que a vuestros héroes. El multijugador. Es distinto. No es. Como. No es por aquí. Y ahora mismo. Estas dos campañas. Simplemente. Son para probar. Estaban probando. Pero yo os recomiendo. Las de la guerra del anillo. Que son las del juego base. Y la expansión. Ya sin más. Muchas gracias a todos. Por haber. Llegado hasta aquí. Que hayáis visto. El vídeo. Que os haya gustado. Ya sabéis. Darle a like. Comentar que os está pareciendo. Si queréis suscribiros. Para más episodios. De esta campaña. Y más campañas. Del Señor Sanillo. O más juegos. Del Señor Sanillo. En general. Activa la campanita. De las notificaciones. Para que sepáis. Cuando suba un vídeo. Y si queréis apoyar. Un poquito más. Al canal. Pues convertidos. Pues convertidos. En miembros del mismo. Con las bonificaciones. Que os saldrá. Cuando elijáis. Ser miembro del mismo. Sin más. Muchas gracias a todos. Y nos vemos. En más contenido. En el siguiente vídeo. Del Señor Sanillo. O de otros juegos. Hasta la próxima.